Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la televisión de los malagueños, a Canal Málaga. No es aconsejable que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ingrese en prisión. Esa es la conclusión del informe médico forense que estábamos esperando. Sufre cáncer de colon. 16 años, 16 años han pasado desde que comenzara la investigación del caso Astapa y ahora se ha comenzado el juicio, un caso de corrupción política y urbanística en Estepona. ¿Nos merecemos una justicia tan lenta? Y tercer tema de otros muchos que intentaremos llevar. Navidades negras, sin duda, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas se ha disparado. ¿Seguimos haciendo algo mal? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Son solo algunos de los asuntos de los que hablamos con dos tacones con mujeres? Como Carmen Casero es la delegada provincial de Fomento de la Junta de Andalucía. Carmen, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y en las Navidades? Muy bien, muy tranquilita y bien, muy bien. Me alegro. Leticia Tebú, la abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista y por fin se acabaron las Navidades. Sí, sí, porque también de comilonas. O sea, podríamos añadir, muy gustosa de beber y de comer en nuestra provincia por todos los pueblecitos a los que hemos ido. Es lo que hay que hacer. Hablando de pueblecitos, bueno, pueblecitos no, maravillas del Guadalhorce. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alorín el Grande. Toñi, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras esta noche. Elecciones municipales en este año 2023. A la vuelta de la esquina. Clave, un tema clave que seguro, vamos, que iremos abordando en estos próximos meses sin duda. Mar González, ella es coportavoz de Verde Secuo, es ecofeminista Mar. Hablábamos antes de entrar. ¿Eres de derechas o de izquierdas? Ni de izquierda ni de derecha. Las etiquetas no van con el ecologismo. El ecologismo es la política que se basa en el sentido común, en poder tener un futuro. O sea, que eres del mundo, del espectro político, del futuro. Del futuro, de poder tener futuro, para todas. Pues bienvenida, Mar. Muchas gracias. Primer lunes del año, es un lunes raro, acabaron las fiestas navideñas y desde luego se ha ido alarmante que ha ocurrido durante el mes de diciembre y en estos primeros días de enero, es el aumento brutal del número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Los últimos casos, los últimos asesinatos, precisamente este pasado fin de semana. El tema es tan alarmante que el gobierno llegó a convocar el primer comité de crisis entre el Ministerio de Igualdad, el de Justicia, el de Interior y las comunidades autónomas en las que se han ido produciendo estos asesinatos. El mensaje, tras ese encuentro, es que tanto las instituciones como la sociedad tenemos que extremar la precaución, sobre todo en días festivos, en los que se dispara el riesgo, al igual que ocurre en los meses de verano. ¿Estamos haciendo algo? Es un tema muy complicado de solucionar, pero ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos haciendo algo mal? Porque es alarmante lo que está pasando en las últimas semanas. Bueno, sí, alarmante. Yo creo que además está generando muchísima reflexión, ya no solo por los responsables políticos, los legisladores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal sanitario, las asociaciones de mujeres y feministas. Estamos en una reflexión constante, porque además, digamos que lo extraordinario de los últimos casos, sobre todo en el mes de diciembre, es que prácticamente una gran mayoría de las víctimas sí habían denunciado la situación. Algunas tenían órdenes de protección dictadas que podían ser órdenes de alejamiento o otros similares. O algunos tenían ya de esas órdenes de protección del sistema Biogen, que ya conocemos que es el de seguimiento de las víctimas de violencia que tiene la Guardia Civil, pues, digamos, esos recursos desactivados. Entonces, bueno, el mensaje creo que tiene una... Y quería aportar como, digamos, un punto más de reflexión. El 13% de las denuncias que se realizan por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en relación a las víctimas cuando intervienen en una actuación. Un 8 y pico que tiene que ver con directamente el personal sanitario en urgencias. Un 1,3 que tiene que ver con el entorno familiar de la víctima. Y el resto tiene que ver con las propias víctimas que han interpuesto las denuncias. No hay datos sobre, o tan pocos, me refiero que no son de relevancia, que tiene que ver con el entorno de los agresores. Es decir, el entorno de los agresores que denuncian la situación de un agresor. Entonces, bueno, yo creo que debemos de seguir, obviamente, ahondando en la igualdad, en la educación, coeducación, publicidad, medios de comunicación, formación, forense, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor deberíamos de ir pensando un poco en cómo atañe a los hombres, igual que seamos víctimas o no de violencia de género, las mujeres, si nos sentimos concernidas por este problema de violencia, pues a lo mejor habría que enfocar un poco también a ellos, a ver cómo les concierne a ellos, aunque no sean agresores, obviamente, este problema nacional. Hemos hablado muchas veces de la educación, que es fundamental, educar en igualdad, pero al final se dice que hoy en día la juventud también se dan muchas actitudes machistas. Cuando hablamos de más medios, aquí la Policía Nacional de Málaga, cada agente de la Policía Nacional que se encarga de proteger a mujeres lleva entre 80 y 100 mujeres. O sea, más medios, desde luego, más educación. Estamos hablando de eso, de que si se cree que necesitamos solucionar esta sangría que está habiendo de mujeres, lo que hay que hacer es invertir más. Pero no solamente, porque al final escuchamos siempre a la derecha diciendo todo el tiempo lo mismo, no, pues hace falta más penas, ser más punitivos, más castigos. Y en realidad, mientras haya machismo, va a haber violencia. El problema de esto responde a que hay un reparto de roles en el que la mujer es históricamente subordinada y dependiente de los hombres y hay gente, hay una parte de la población que no quiere romper ese marco porque le produce confort, porque las mujeres somos su propiedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir en la línea de lo que estabas diciendo, Leti, de continuar con una coeducación en donde se señalen las actitudes machistas y no se dejen pasar como una gracia o como, bueno, es que él es así. No, eso es lo que tendríamos que evitar. Bueno, yo creo que, igual que el ecologismo, la violencia no es ni de derecha ni de izquierda, es simplemente violencia. Y estamos hablando, yo creo que el aumento en los jóvenes están aumentando mucho las denuncias, pero yo ahí sí creo que al final esa coeducación, ese inculcar a los más jóvenes lo que es la violencia y a donde no debemos llegar, quizás esté dando algunos frutos, porque muchas veces, pues a lo mejor es que no se están normalizando ciertos comportamientos que antes se normalizaban. Pero sí es cierto que en los casos de violencia, en los casos tanto en los que se denuncian como en los que no se denuncian, hay una falta de confianza de la mujer a la hora del tema legal, de las instituciones, las mujeres se ven un poco desprotegidas. Y yo creo que eso hace que sea muy difícil denunciar, porque se actúa en un momento, pero luego se ven solas y se ven, bueno, pues que no tienen muchas veces medios para subsistir, que tienen hijos, que tienen cierta edad donde no se ven con... Y si vemos los estudios, al final, la mayor parte de las mujeres que denuncian son mujeres que tienen un apoyo de su entorno muy importante. Si encima no tienen ese apoyo de su entorno, pues se ven totalmente perdidas a la hora de... ¿Y qué se hace? Bueno, pues a intentar aguantar, aguantar hasta que llega ese momento donde es demasiado tarde. Al final yo oía hoy un dato que me ha resultado... Bueno, creo que todo el mundo conoce o que todo el mundo oye, pero a mí hoy me ha impactado especialmente y es el porcentaje de mujeres. Le han puesto un calificativo, no sé si me equivocaré porque no manejo muy bien los términos, pero resistentes. Mujeres que se resisten al final a materializar, a formalizar la denuncia, que se arrepienten, incluso que están en distintas relaciones en las que sufren violencia y en ninguna de ellas son capaces de dar el paso. Al final, seamos realistas, está claro que podemos invertir mucho, pero no lo estamos invirtiendo bien porque el resultado es demoledor y yo creo que eso debería hacernos reflexionar a todos, independientemente, como dice Toñi, del color político, a que aunemos esfuerzos y recursos sobre todo. También he oído en estas Navidades algunos sindicatos policiales quejándose precisamente de este dato que tú has dado, de la carga que tienen de mujeres... Sí, sí, hablamos de agentes aquí en Málaga, que no estamos hablando... Entre 80 y 100 mujeres. Claro, yo hablaba con uno de ellos y le decía ¿pero tú que estás pendiente? Sí, sí, pendiente. Estás 24 horas pendiente, haces vigilancia de ellas y de ellos, hablas con ellos, o sea, es una labor, una implicación, pero al final son 100 historias. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho como madre de chicas adolescentes, que es las redes sociales, el acceso a los contenidos de redes sociales a veces resulta absolutamente demoledor y espeluznante. Yo, bueno, que tengo la confianza con las chicas de poder compartir con ellas que están viendo o qué aplicación se ha descargado por intentar empatizar y algunos contenidos son demoledores. Yo no sé cómo se controla, pero sin lugar a dudas es una herramienta incendiaria para las chicas y los chicos que puedan pensar en algún momento que son mejores o más divertidos o más líderes de su grupo por sumarse o adherirse a este tipo de contenidos. Yo quería un inciso, sí, pues de lo que está hablando Carmen tiene que ver con lo que los psicólogos y las psicólogas que trabajan con las víctimas hablan del ciclo de la violencia. O sea, esas conductas para poder salir del ciclo de la violencia al final pasan por distintas fases de la olla a presión y luego vuelven al punto inicial porque ellos se disculpan, tal, tal, y vuelven hasta que llega a un grado de violencia tal pues que llega a una agresión pues que las matan, las dejan paralíticas y tal. Yo iba a matizar a Toñi en el sentido que los propios datos del Instituto de la Mujer dan de que han aumentado el 54% de denuncias de víctimas de violencia menores de edad que está gestionando el Instituto de la Mujer. Es decir, que están muy preocupados en dotar de personal especializado precisamente con lo que decía Carmen, el control de las redes sociales y además el consumo de la pornografía que al final es prostitución en las conductas de educación afectivo-sexual que reproducen de manera violenta con sus parejas o encuentros sexuales con mujeres o chicos jóvenes. Con lo cual creo que esto se merece una reflexión a lo mejor no tanto en el foco del debate político sino desde un punto de vista de la corresponsabilidad de todos los que operamos en esto. La que tenemos todos. Bueno, vamos a cambiar de asunto para dar por concluida las Navidades de verdad, de verdad, de verdad hay que hablar del vestido de Cristina Pedroche. ¿O no? Un año más nos ha sorprendido con su vestido, su modelito, lo estamos viendo para dar la bienvenida al Año Nuevo. Esta vez se trata de un vestido semi-transparente inspirado, dice, en una paloma de la paz. ¿Os sentís representadas por mujeres como Cristina Pedroche? Bueno, vamos a ver. Si no, vale, como veo así os voy a hacer un juego. Os voy a hacer un juego. A ver, que salga así por televisión, responde, me decís A, B, C, D, E, se me ha ido un poco. A, es una verdadera feminista Cristina Pedroche porque es absoluta dueña de su cuerpo y hace con él lo que quiere. ¿Que quiere ir medio desnuda? Pues medio desnuda. B, todo lo contrario, es una víctima de la imagen a la que estamos sometidas en general las mujeres y en particular las que salen en la televisión. C, vamos a relajarnos un poquito, que Cristina Pedroche simplemente ha creado un personaje mediático que le sirve para seguir dando las campanadas años después y para que la gente hable de ella, porque si no, ¿quién iba a conocer a Cristina Pedroche? D, es un esperpento de mujer que no debe ser modelo para seguir nadie. O E, un poquito de todo lo anterior. Hombre, yo creo que un C. Yo también. Yo creo que un C y lo voy a... Vamos a relajarnos que es un personaje que ella ha creado. Pero es un C híbrido en el sentido de que es realmente en el espacio donde nos dejan porque a Chicote no lo ponen en bolas para presentar las campanadas. Bueno, yo creo que ella se pone en bolas. Nadie la obliga, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Por eso te digo que en el espacio que nos dejan a las mujeres, en esa cosificación general en la que nos colocan, ella, obviamente, en libertad y gestionando como le da la gana a su vida, lo hace. Pero no nos vamos a hacer trampas solitarios. Esto forma parte, digamos, de una visión más patriarcal de lo que tenemos. Yo la vi y la seguí en Antena 3 y creo que al final sucumbimos todos porque a nivel de audiencia, digamos que superó en dos millones más que el siguiente en ver las campanadas, que no sé si era la uno o algo así. Digamos que casi todos nos fuimos, yo incluida. Pero porque ella lleva desde el verano hablando, dando un fin, porque efectivamente ya ha creado un personaje. entiendo que además compartimos aquí que desde el punto de vista estético es un poco perpéntico, ¿no? Pero ese personaje ha estado generando todos los años esa expectación de a ver con qué nos va a sorprender ahora, pero yo digo es perpéntico ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Para mí lo importante es que días así que tiene que ser de encuentro y de consenso pues haya personas que no generen odio. Como por ejemplo, pues sí, entiendo que lo generó ese día Risto con Mariló. Sin embargo, había otras alternativas que por ejemplo yo estoy muy contenta de la opción que elegí a última hora a pesar de que yo soy muy nostálgica y me gusta poner la tele, pero en ese momento decidí verlo con un famoso youtuber y en ese discurso se habló contra la violencia de género, se habló por el ecologismo a favor de la salud mental que entiendo que son mensajes que tienen que generar consenso y son los que hay que lanzar como deseos de 2023. Yo creo que... Bueno, su vestido también este año tenía un mensaje. Sí, un mensaje con el tema de los refugiados, pero bueno. Que libre es para ponerse lo que quiera, pero lo que no nos puede vender eso es como algo feminista, que eso es un apoyo a las mujeres, ¿no? Ella ha elegido vestirse así, es libre, para vestirse como quiera, pero por supuesto que no lo venda como algo feminista, ¿no? Un apoyo al feminismo y después, bueno, también un poco curioso, más allá del vestido, que cada uno se puede poner lo que quiera, que a estas alturas que hablamos tanto de lo que hemos evolucionado, estemos hablando de una mujer pues con un bañador o con un vestido transparente, o con... También es curioso, ¿no? Al margen del vestido o no vestido, ¿no? Que eso sea motivo de debate. ¿Qué tendría que ponerse un hombre para que fuese motivo de debate de la sociedad, no? Es que en ello no nos fijamos, ¿no? A ello no... No, poco. En ello no nos fijamos. Bueno, es que yo creo que no ha salido ninguno así, ¿no? No. En calzoncillos, no. Bueno, sí, el año pasado creo que salió alguno en calzoncillos. Creo que Dani Mateo hizo una votación para ver cómo lo disfrazaban porque fue votación. Iba de Freddie Mercury pero curiosamente con una camiseta. Es decir, Freddie Mercury en esa imagen con la capa roja y la corona iba solo con un pantalón. Él no. Él se llegó a poner algo que le tapaba la parte de arriba y me hizo gracia y fui a buscarlo después. Dije, si es Freddie Mercury ¿habrá salido en medio en pelotas? Pues no. Dani Mateo llevaba algo que le cubría la zona del pecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Cristina hace lo que hace porque forma parte del espectáculo, del entretenimiento. Yo sucumbí a eso y estuve ahí esperando. Incluso me embriagué en el discurso de los refugiados con la capa y tal y los mensajes. Me llegué a emocionar incluso. Luego ya tuve la reflexión y, ¡ay madre! Que he caído totalmente en esto. Y evidentemente, bueno, me sigo quedando con una opción C híbrida. Yo creo que la clave en realidad es eso. Es decir, el esperpento y el odio generan expectación. O sea, la gente quiere verlo. Entonces, está en nuestras manos consumir otras cosas y eso es lo que espero para otros años. Total, eso es verdad. Los que no han tenido la Navidad tan feliz como Cristina Pedroche, que ya supongo que sabréis que está embarazada, que lo ha dicho y tal. Bueno, los que no han tenido una Navidad tan dulce, tan dulce, los condenados en la pieza política del caso de los seres que han ingresado en prisión a lo largo de estas fiestas de las Navidades, ex consejeros y altos cargos. Estábamos a la espera del ingreso o no en prisión del expresidente José Antonio Griñán. Finalmente, la médica forense que ha hecho el informe sobre el cáncer que padece Griñán recomienda que no entre en prisión hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica. ¿En general está teniendo Griñán un trato especial o, no sé, se está tratando igual a José Antonio Griñán que al resto de presos que puedan tener cáncer? Sí, sí, sí. Y de hecho hay muchísima jurisprudencia ya consolidadísima que tiene que ver, tenemos muchos ejemplos de personas con tratamientos de cáncer de otro partido, de otro tipo de delitos que en las fases iniciales de un proceso de cáncer han recibido sus tratamientos en los hospitales de día de su circunscripción y no los han ingresado en prisión. Entonces, yo creo que de extraordinario no tiene nada, yo creo que se está cumpliendo con el régimen penitenciario, se han aportado los documentos de los oncólogos que lo estarán siguiendo, eso se ha evaluado por un forense, por un equipo forense completamente independiente del juzgado, se ha informado hoy a Fiscalía para que emita su informe y yo creo que igual que decenas, decenas y de centenares de casos que hay a lo largo del territorio español de gente, de presos y de presas que entran en prisión, pues se le aplicará la ley igual que se le ha aplicado a los otros que han entrado, Carmen Aguayo, Viera, en fin, todos los demás. De hecho, en este tiempo hasta que hemos sabido que desgraciadamente tiene una enfermedad y ha iniciado esta fase de medicina forense, él ha intentado alegar distintas otras cosas y la Fiscalía en varias ocasiones ha dicho que no, que tenía que entrar en prisión. Viendo entrar a estos exaltos cargos y cargos políticos, ¿se termina haciendo justicia con los andaluces o ellos no robaron para enriquecerse personalmente, por lo tanto, esto termina en un capítulo? Bueno, yo en esto, en un capítulo, lo que sé, esto de la corrupción tiene muchos capítulos, me refiero. Yo en particular, ya sabéis que tengo una opinión bastante formada en relación a determinadas personas que fueron encausadas en este procedimiento cuando instruyó la jueza Laya parte de este procedimiento. digamos que las penas de prisión tienen que servir para lo que tú has dicho, tiene que también servir a modo de reinserción del reo a la hora de no volver a delinquir, pero yo reconozco que en determinados casos, sobre todo en el de Guiñán, creo que la finalidad de la pena, bueno, en fin, yo no le encuentro sentido ahora, la pena en la que es ir a prisión y no habrá más. Ahora que se haya hecho justicia, pues sí, se ha seguido un procedimiento con todas las garantías procesales, podamos estar o menos de acuerdo con el fondo del asunto. Bueno, yo no sé si se pasa ya un capítulo, en parte sí, porque creo que durante muchos años se ha estado hablando de este caso y al final, bueno, pues se ha evidenciado y de hecho están entrando muchos altos cargos de la Junta de la etapa anterior en prisión. Al final, te puede dar más pena o menos o tener un sentimiento, no sé, con respecto a una persona concreta, pero la ley es la ley, la ley es así para todo el mundo y además a mí me sorprende... Esa pena la genera Guiñán, pero no la generan el resto. No, pero a mí me sorprende mucho que el Partido Socialista que precisamente hizo una moción de censura por la corrupción del PP, ahora está intentando blanquear la pena de Guiñán y oye, te puede dar mucha pena como persona, si yo lo conociera personalmente seguro que me daba pena, pero es que está condenado. Sí, pero yo no creo que sea... Condenado por la justicia. Sí, sí, yo creo que sé por dónde bascarme, pero yo no creo que sea un sentimiento de blanqueo. Esto se ha visto en el Tribunal Supremo y hay dos votos particulares de dos magistradas que no es que maticen, es que hablan radicalmente en contra de cómo se ha aplicado el tipo objetivo del delito, que aquí sería como muy complicado de ahora de desmembrar un poco esas resoluciones porque hay una parte de la teoría digamos del delito del derecho penal que en el caso en particular de Guiñán entienden muchos juristas que nos han dado. Entonces, no es una cuestión de blanquear o no a Guiñán. Los votos particulares existen en el Tribunal, en muchos casos, Leticia. Sí, claro. Y eso no te convierte en inocente. Por supuesto, pero no por eso blanqueas. Es decir, tú puedes adherirte... No, yo estoy hablando del Partido Socialista. Claro, pero yo, por ejemplo, se puede decir como militante del Partido Socialista que soy y que asumo a lo mejor el argumentario de esas juezas del Tribunal Supremo en relación al delito y de otros catedráticos que han escrito infinitos artículos en relación al delito de malversación con Guiñán que además era el consejero de Hacienda, no era ni el de Empleo, es que no era ni presidente de la Junta, en fin. Es que aquí con Guiñán han pasado muchas cositas y al final lo están metiendo en prisión por unas, digamos, una herramienta de culpa invigilando y esa culpa invigilando Esperanza Aguirre no ha entrado en prisión en esa culpa invigilando porque ahí se ha enjuiciado a todo su entorno, todos han ido a la cárcel pero ella no ha pisado la cárcel y yo lo único que hablo es de, pues tú lo llamas blanquear y yo lo que opino es que puedo adherirme a unas posturas desde un punto de vista jurídico-técnico de otros magistrados que consideran que se ha dado un salto al vacío con esto y que ojito a ver lo que va a pasar más adelante si no se modifican los delitos y de cómo se aplica el derecho penal. Entonces, en esa culpa invigilando los mandamos seis años a prisión, era, bueno, no recuerdo bien, seis años a prisión, vale, bueno, otros por lo mismo no van, es lo único, si eso lo llamas blanquear, pues entonces me adhiero, lo estoy blanqueando, pero yo creo... No, pero yo no quiero que te adhiera, yo estoy diciendo que yo pienso. Pero no creo que en ese caso, porque mira, en el caso del consejero Viera, en el caso de los que sí firmaban las resoluciones directamente, porque al final a él lo enjuician porque como consejero de Hacienda era el que llevaba la ley de presupuestos, recuerdo que la partida de Loere es una herramienta que se llevaba a los presupuestos autonómicos que se aprobaban por el Parlamento Andaluz. Bueno, pues hay matizaciones y yo que sí lo he tratado de hacer que hace muchísimos años y lo he escuchado en muchos discursos, es que realmente creo que es un hombre bueno y esto realmente le ha destruido la vida. Otros no dirán... Nadie está cuestionando eso, Leticia. Yo no creo que estemos hablando de que no sean, no solo él, a lo mejor los demás, yo no conozco a ninguno, pero que no sean hombres buenos, simplemente que a la hora de gestionar, digamos, unos presupuestos, de gestionar unas partidas o demás, pues bueno, pues no, digamos, asumieron esos controles que había que asumir, que muchas veces tampoco y no es cuestión de defenderlo o justificar lo que creo que es lo que quería decir Carmen, el que el Partido Socialista pues justifique un poco eso. Bueno, es que, perdona, es que están justificando que el Partido Socialista metió en empresas a afiliados para que cobraran una prestación de empresas que estaban sometidas a un ERE, es que eso, vamos a ver, no perdamos el norte. Y esa es mi opinión y ahora, que a mí me da pena que está enfermo y que también, muchísimos, yo no lo conozco de nada, pero que tiene suerte a la hora de la gestión, nadie sabe. Pero que el hecho enjuiciado es muy grave, Sí, pero eso no es el delito que se le imputa a Griñán. Decenas de personas afiliadas del Partido Socialista metidas en expedientes reguladores de empleo, estamos hablando que se han perdido muchos millones de euros. Pero eso son piezas separadas y entiendo que lo metáis todos en el mismo cesto, pero eso no es lo que se le imputa al señor Griñán, no. A él lo que se le imputa es que la herramienta que se usaba a nivel presupuestario, porque ese dinero era para salvar, digamos, a empresas en situación de quiebra o de emergencia económica y darle una salida a los trabajadores y trabajadoras andaluces en un periodo de crisis bastante serio. Los otros, los que sí hicieron eso, que no solo entraron jefes de servicio o directores generales o los choferes de sinvergüenzas que usaban tarjetas de la consejería o de los delegados, sino también cantidad de asesoría jurídica, incluso sindicatos o propias empresas que fueron comisionando y no me haga sacar nombre de la empresa y de la asesoría de Javier Arena, que también con lo de Santana y muchas cositas más, que eso están en otras piezas separadas, se llevaron comisiones. Al final... No, pero por eso te digo... De todo lo que os pasa tiene la culpa del PP. yo no sé, no, si quieres me lo llevas a eso. Yo lo que te estoy diciendo es que el texto... Mira, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco mesas. Las cinco o cuatro mesas, las cuatro forman parte del caso ERE, ¿vale? Pero es que lo que estamos hablando no es que Griñán metiera a gente, a Griñán se le está imputando un delito de culpa invigilando. de la Junta, el Eficial. No, no, en esa época era Manuel Chávez y está inhabilitado, no va a prisión. ¿Pero él qué era? El consejero de Hacienda. No era ni de empleo. Vale, entonces tenía una responsabilidad en la gestión, ¿no? Tú cuando firmas los papeles de la delegación, ¿cómo lo haces, Carmen? Hasta aquí voy a leer. ¿Cómo lo hago? Me refiero, ¿y tú como alcaldesa? Por eso lo he dicho, por eso lo he dicho, porque hay una responsabilidad que al final yo lo firmo y tengo esa responsabilidad. Pero si ves con tus expedientes... Y tengo que ser consciente de cómo lo firmo. Y seguramente hay cosas que tenga que firmar y la tenga que firmar pues a lo mejor con un informe en contra, porque hay una ayuda económica de urgencia, porque hay necesidades que tienes que hacer. Pero soy consciente de cómo lo firmo y no puedo decir, mire ustedes, que yo no sabía. Pues si no sabía, tenía que saber porque al final eso estaba ahí. Entonces, efectivamente, si yo no digo que sea mala persona, sino simplemente que firmaba unas cosas y tenía que ser consciente de cómo lo firmaba. La ley de presupuestos. Efectivamente. Él no firmaba resoluciones en relación... No, hombre, ya, vale. Por suerte, todas estas decisiones se toman por partes objetivas, como ha sido en este caso el informe pericial. Me alegro que no tenga que ir a la cárcel, a pesar de que ha habido como muchísima carnicería, no como que tiene que ir a la cárcel. Yo sé de M. Rajoy o la Esperanza Aguirre, que por supuesto no han entrado cuando acaba de decir pues el PP ha pagado su delito. Ya te digo que no. Y penas de telediario de gente que no ha sido condenada, así. Entonces, efectivamente, hemos pagado una pena enorme, enorme, y yo no me enorgullezco al revés. No vamos a hablar de si es buena persona o si no es mala persona. Es una persona que está enferma, al igual que Zaplana, hace tres años, que no entró en la cárcel porque tenía una enfermedad terminal. Entonces, vamos a dejar que de estas cosas se encarguen los que se tienen que encargar. Y el resto, pues las formaciones que hayan tenido pues unas irresponsabilidades, unos hechos delictivos, pues lo pagan, ¿no? Todos más o menos. Algunos más, otros menos. El hecho de que en el fondo todos los partidos se hayan visto envueltos en casos de corrupción, ¿esto ha servido para que os pongáis las pilas y no se cometan cosas que antes se hacían, barbaridades que antes se hacían? No creo. ¿Esto no nos ha servido para nada? ¿A los partidos no nos ha servido para nada? Bueno, yo creo que sí. Es que creo que, y siempre lo digo porque lo pienso, que la inmensa mayoría de los componentes de los partidos políticos de derecha y de izquierda no somos corruptos. Entonces, yo no he incrementado mi celo profesional porque haya habido gente en mi partido a la que han condenado. Pero las administraciones sí tienen mayor control, ¿no? No, vamos a ver. Yo creo que las administraciones tienen todo el control. Lo que pasa es que hay algunos y algunas que se lo saltan. Pero yo, en fin, entiendo que todas las administraciones tienen un funcionario, un jefe de servicio, un tal que informa, un habilitado nacional que es el que hace su informe y un interventor que es el que fiscaliza. Y luego está que le pasan a la firma al responsable político para que se publique en el BOJA o donde corresponda. Y no hay que pensar que todas las instituciones están plagadas de corruptos. que es verdad que el hecho de estar durante 30, 38, 30, 35 años gobernando una región, la andaluza, la madrileña, lo que sea, puede generar situaciones donde tú distintas prácticas las consideres normalizadas. Claro. También. Porque a mí me ha pasado siendo directora de alcaldía y en un ayuntamiento intervenido judicialmente que había gente que a pesar de saberlo te venían a ver arreglame lo mío y tú se te caían los palos de sombrajo y digo, bueno, tú sabes que está aquí un secreto de sumar y que todo esto lo tiene la policía, ¿cómo vienes a esto? A meterme a mí en este follón. Cuando el que yo estoy ocupando su puesto está en prisión provisional y yo he venido para arreglar esto, es que es ridículo. Leticia Tebul se refiere al caso Astapa 16 años después de que se iniciara la investigación, ha comenzado el juicio, lo comentamos enseguida. Vamos a hacer una pausa para, en fin, tragar un poquito, beber un poquito de agua y ahora volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!